Sauna Como usted no dice Pero menos humedad, ¿no? Creo que ahora tenemos por lo menos 95% ¿Y cómo estáis? ¿Tenéis algo a vivir? Necesito algo, ¿ok? Estaba de un vino de Bilbao, ¿no? ¿Escuta mal? Pero vamos a ver, más que 14% creo, ¿no? Y ya he bebido media botella ahora, ¿no? No te preocupes, normalmente bebo whisky, entonces... No pasa nada, pasa nada ¡Bilbao, salud! ¡Bilbao, salud! ¡Bilbao, salud! ¡Bilbao, salud! ¡Bilbao, salud!